Chicos, lo primero que necesito es que vayan a buscar un lápiz, ya, también una croquera o cuaderno para el desafío de hoy. Así que si tienen a mano, ya, muéstrenme por la pantalla su croquera o cuaderno y un lápiz, el que ustedes quieran. Muy bien, Ana, perfecto, ya, también hay algunos que están ahí buscando, Estefanía, muy bien. Bien, necesitamos entonces para el desafío, Maximiliano López, hoy día una croquera y cuaderno o también lápices de colores. Moira, ¿quieres decir algo antes de comenzar? Que si se puede con una libretita. Sí, con una libretita también se puede, perfecto. Ya chicos, vamos entonces a comenzar. Bien, voy a compartir pantalla. Y bueno, les quiero comentar, ya, primero que todo, los quiero invitar a un taller que lo dicta el profesor Camilo Muñoz, ya, los días martes a las cinco y media, que es de guitarra, ya, de cuarto básico a cuarto medio. Si alguien se quiere inscribir, quieren participar, el link está en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, todo es público, así que ahí lo pueden revisar. O también los profesores, muchas veces los compartimos por los grupos internos de WhatsApp, ya. Así que los invito a este entretenido taller que lo dicta el tío Camilo, ya, de guitarra. Quizás no sea necesario tener una guitarra, ya, pueden ingresar y ver lo que se está haciendo, ¿sí? Así que los dejo invitados a todos y a todas a este taller. Bien, recuerden colocar su nombre y curso en el chat. Utilizar el chat solo con fines pedagógicos, ¿ya? No para colocarse de acuerdo si es que van a jugar después, en línea, qué sé yo. Levantar la mano si tienen una pregunta, la manito, la opción de la manito. O también pueden levantar su manito real, frente a la cámara, por supuesto. Estar atento a las preguntas de la clase, porque de repente yo hago preguntas y a cualquiera le puede tocar. Encender la cámara si lo solicitamos, ¿ya? Como para ver el desafío que vamos a hacer, o de repente para mostrar los avances. Y las rondas de preguntas se pueden ver al final de la presentación. Entonces, ¿estamos listos? ¿Sí? Perfecto. Comenzamos entonces con el nuevo desafío, ¿ya? Que tiene que ver con un artista chileno, ¿ya? Llamado Mario Irarrazabal, ¿ya? Este artista tiene muchas obras de arte y una de ellas está inspirada en las manos, ¿ya? Así que yo necesito ahora que todos observen sus manos. Miren sus manos con las palmas, o así, ¿ya? Vean el tamaño de sus dedos. Perfecto, Ana, muy bien. Miren Vicente, observen sus manos, porque este artista ya se inspira mucho en ellas para poder realizar las obras que vamos a ver a continuación, ¿ya? Algunos tenemos las manos grandes, los dedos pequeños. Ahí la Aime está mostrando su manito. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, el objetivo, ¿ya? Para que lo tenga presente y no se les olvide durante la clase, es conocer la obra escultórica de este artista chileno llamado Mario Irarrazabal, y clasificarla en figurativo o abstracto. Vamos a ver esos dos conceptos también, los vamos a aprender hoy día. ¿Ya? Muy bien, Samuel está preparado, lo veo desde aquí. La Sofía con su pijama de unicornio también. La Samantha Molina también. Muy bien. Entonces, contarles un poquito, antes de mostrar la obra de Mario Irarrazabal, que este artista es un escultor chileno y que actualmente tiene 79 años. ¿Ya? Este artista viene de una familia muy tradicional, con un nivel económico bastante acomodado, y lo incentivó primero a irse a Estados Unidos por cinco años para hacerse sacerdote, ¿ya? Para hacer cura y hacer misa y trabajar con la iglesia. Pero, ya, él dijo, mi vocación no va por ahí. Entonces, se fue a estudiar a una escuela de arte, ¿ya? En donde aprendió muchas técnicas. También se fue a Italia, en donde aprendió lo que es la escultura. Y su especialidad, ¿ya?, es la escultura. También trabaja mucho con pintura y eso, pero su especialidad en sí es la escultura. Trabaja con materiales como el bronce, el aluminio, perdón, la piedra, la madera y el hormigón. Y es un artista bastante humano, ¿ya? Le gusta la figura humana. Por eso, yo les decía que vamos a ver sus esculturas de las manos. ¿Alguien lo conoce o ha visto alguna escultura de él? En internet, por ejemplo. ¿No me dice la Charlotte? ¿No, la Estefanía? Muy bien, porque lo vamos a conocer ahora. Lo importante es cuando nosotros terminemos la clase, ustedes también puedan investigar a través de internet o de YouTube sobre la obra de este gran artista chileno, ¿ya? Ahora, ¿alguien ha visto alguna escultura por aquí, por cerca del colegio, en la calle, en algún museo? ¿Alguien conoce lo que es la escultura? El Vicente me está levantando la mano. ¿Recuerdan levantar la manito? Te busco, Vicente. Dame un segundito. Vicente Veneras, sexto C, dígame. Sí, en el norte de Chile hay unos dedos parados. Hay unos dedos parados. ¿Y sabes de qué artista es? ¡Uy! Se silenció el Vicente. Bueno, vamos a descubrir de inmediato de quién es esa obra de arte del sur. Estefanía, ¿puedes desmutearte? Sí, tía. No hay nada que ver de la escultura de la mano. Es que mi tía, ella tiene esculturas de mano también. Sí, ¿y con qué material las hace? Con arcilla. Con arcilla. Muy bien. Entonces ahí la Estefanía tiene a la mano a su tía que hace esculturas también. ¿Quién más levantó la manito? Por aquí lo vi. Vamos a verificar antes de continuar. Creo que nadie más levantó la manito. Ya chicos, entonces vamos a ir viendo. ¡Ah! Maximiliano López. Ahora lo veo. Dígame, Maximiliano. ¿Te escucho? Maximiliano, hay problemas de audio parece, porque yo te tengo desilenciado. No, no te escucho. Verifica tu audio. Anaís, ¿estás bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Anaís Leblanc. ¿Sí? Bien, entonces vamos a aprender un poquito más de este artista que se llama María Razabal, ¿ya? Y descubrir un poquito cuáles son sus obras. Entonces, para ello, vamos a clasificar, ¿ya? Las esculturas en dos conceptos. Primero, la escultura figurativa, ¿ya? Que imita lo que es la realidad, ¿ya? Los griegos la denominaban mimesi, es decir, imita lo que es la figura humana, la figura de algunos objetos o de la naturaleza. Por ejemplo, la escultura que tenemos acá, que no es de María Razabal, es de otro tiempo, ¿ya? Es figurativa porque de inmediato uno nota que es el rostro de una persona. En cambio, la escultura abstracta, ¿ya? Uno es muy difícil saber de qué se trata. Es subjetiva y no es figurativa. Entonces, si uno ve una obra como la que aparece ahí, ¿ya? Se denota más la textura, el color, la forma, o también el material de que está hecho. Pero es más difícil saber de qué se trata. Entonces, el artista que hace esculturas abstractas, ya, deja más a la imaginación la obra. Entonces, si tenemos arte figurativo y abstracto, ¿la obra de María de Razabal, que hace manos, es figurativa o no es figurativa? Marcela Parra. Te escucho. Marcela. Marcela, estás desilenciada, pero no te escucho. Qué extraño. Ya me ha pasado con dos alumnos ya hoy día. Vamos a ver. Maximiliano, probemos de nuevo Maxi, a ver. Háblame. Sí. Tampoco te escucho, Maximiliano. A ver, veamos quién me puede responder. Moira, a ver. Moira, a ver, háblame. Ah, tía, no, no, es verdad. No, levanté sin querer. Ya. Sí, levanté sin querer. Pero, ¿me puedes responder? Mira, ahí tenemos obras de María de Razabal, ¿ya? ¿Tú crees que es figurativa o es abstracta? Yo creo que es figurativa. Muy bien, Moira, es figurativa. La Samantha, vamos a preguntarle a la Samantha. Molina, que tiene levantada la manito. Te estoy buscando, Sammy. Y a Samantha. Tía, yo creo que es figurativa también. ¿Por qué? Pues, abstracta no tiene nada de abstracto. Claro, porque tú ves la obra y de inmediato ves de qué se trata. Sí. Muy bien, excelente. Entonces, quedamos de acuerdo que las obras de Mario de Razabal, de este artista chileno que al principio nos mandaron a hacer cura, pero después dijo, no, yo quiero ser un artista y ser un escultor figurativo. Ya su obra es realmente figurativa porque uno ve las manos que son de personas, ya, y está inspirada en las personas. Acá, por ejemplo, vemos una mano en pequeño, pero acá tenemos una construcción de una mano súper grande. Y acá está la mano que se construyó. Alguien de ustedes me dijo, el Vicente, si no me equivoco, que había una escultura de una mano, de unos dedos grandes en el norte. Y claro, en el desierto de Atacama, este artista, ya que se inspira en la figura humana, realiza una obra en gigante llamada, perdón, llamada La Mano del Desierto en 1992. Entonces, imagínense, en pleno desierto donde no hay árboles, no hay carreteras, no hay nada, no hay casas, ninguna de esas cosas, ya, emerge desde la tierra una mano. Es como si un gigante comenzara a salir desde abajo, desde la tierra, ¿ya? ¿Qué les parece esta obra de arte? A ver, ¿Samuel Robles? Samuel. Sí, porque parece que la mano está saliendo, pero algunos piensan que sigue para abajo. El brazo. El brazo. El brazo. Él lo hizo como que se estuviera saliendo, pero sin la parte del brazo. Exactamente. Solamente ocupó la parte de la palma, de la mano, porque tampoco se ve lo que es la muñeca de la mano, ¿cierto? ¿Quién conoce esta obra? ¿Ha ido al norte? ¿O algún familiar? O sea, ya ha sacado una foto en esta obra de arte. Vamos a ver, me han levantado la manito, pero no los encuentro. ¿Quién me levantó la mano? Kevin, Kevin, Kevin. Vamos a ver. Déjame. De silenciar. Ya. Te escucho. ¿Por qué la artista la hizo en medio del desierto? Muy buena pregunta. ¿Por qué la artista la hizo en medio del desierto y no en un lugar más cercano, ¿cierto? Como la ciudad, por ejemplo. Bueno, este artista, ya cuando visitó el desierto de Atacama, se dio cuenta de lo inmenso que es. Y en las noches, ¿cómo se ven las estrellas? Entonces, él se imaginó que un americano, una persona de nuestros pueblos precolombinos, venían emergiendo desde la tierra y querían, ¿cierto? Tocar el cielo, ¿ya? Entonces, hay que imaginarse ese desierto tan grande. Yo, por ejemplo, no lo conozco, pero sí me gusta ver videos del desierto de Atacama a través de YouTube, ¿ya? Y ahí uno puede ver más o menos cómo es el contexto de ese lugar. Entonces, el artista escogió este lugar específico, ya, por la inmensidad que tiene, por lo grandioso que es, ¿ya? Entonces, muy buena pregunta la que hizo el Kevin. Entonces, ahí tenemos la mano del desierto. Otra de las cosas importantes que dice este artista es que le gusta mucho que cuando la gente anda en el desierto, de repente encuentran un lugar en donde se pueden sacar fotografías, donde pueden compartir con los demás, donde pueden incluso tomar la sombra y descansar. Acá tenemos otra de las obras de él, pero no en el desierto, ¿ya? Esto es en Punta del Este, en el país de Uruguay, ¿ya? Acá tenemos otra mano, pero se fijan que no es igual que la anterior. Acá vemos la mano, pero acá, ¿qué vemos solamente? Vicente Pérez, te estoy buscando. Vicente, Vicente. Vicente, dame un segundito, que Vicente levantó la mano primero. Vicente Pérez. Te estoy buscando. Vicente, si quieres te desmuteas por mientras, que te busco. Vicente, gustos. Tengo muchos Vicentes. Vicente Pérez, te encontré. Vicente está pegado, parece. Ahí sí, a ver. Ahí sí, te escucho perfecto, Vicente. Ah, dígame. Se me perdió de nuevo el Vicente. Ahí sí, ya, a ver. No hagas nada, yo lo voy a hacer. Tenemos problemas de comunicación con el Vicente. Pucha, Vicente. A ver. Se ve. Vicente, intento desmutearte, pero no me... No me toma. A ver, Estefanía. Diga. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Te colocaste en silencio, Estefanía. Vamos con problemas de audio, ¿ah? Kevin Castro, a ver. Sí, cuéntame. Y ahora, la otra pregunta. ¿Por qué lo hizo una playa contando que el mar podría llegar a la mano? Ah, bueno. Mira, te cuento. Yo, en un viaje, yo estuve ahí, en esa mano. Y uno ve en la foto que el mar está cerca, ¿ya? Pero realmente no está tan cerca. Está bien lejos, ¿ya? Y bueno, es el Atlántico el que baña, digamoslo así, es el mar Atlántico. No es el Pacífico, porque Uruguay está hacia el otro lado. ¿Ya? No sé, por efectos de algún tsunami o algo, llegue más adentro, ¿ya? Así que realmente la obra no está tan cerca del mar, sino que está bastante alejada, para que lo tengan en consideración. Es muy difícil a veces imaginar los lugares que uno no ha visitado, ¿ya? Pero, para eso, tenemos información en internet y todo eso. ¿Moira? ¿Te escucho? No, eh... No, ya, no, ya. Ya le respondieron ya. Pero dime. No importa. Yo también iba a hacer esa pregunta, yo creo que el mar estaba tan cerca, por eso. Sí, parece que estuviese cerca, pero no lo está tanto, ¿ya? De repente, en Facebook les voy a subir una foto, ya, de las que tomé, para que se den cuenta que más o menos está bastante lejos, ¿ya? ¿Quién más? A ver, Vicente, voy a tratar de nuevo en desmutearte. No, no te veo. Ahí sí, a ver. No, tampoco. Si quieres, Vicente, apagan la cámara, de pronto el teléfono prioriza la imagen, el sonido. ¿Ya? Entonces, vemos, por ejemplo, acá dos manos hechas por el artista en dos lugares diferentes. Fíjense que esta obra fue hecha en 1982 y la anterior en 1992, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá vemos las esculturas, ¿ya? Que él coloca, la mano está hecha de piedra, más que, no de arena, no es de arena en sí. Ya él utiliza también otras técnicas como el bronce para hacer sus trabajos, ¿sí? Y bueno, ahí dice que, una frase que él escribe, que le gusta que la gente se saque fotografía, ya, al lado de sus esculturas. Por eso la hace tan grande. Acá tenemos otras manos de otros artistas, ¿ya? Que también se inspiran en las partes del cuerpo humano, como son las manos. Un artista como Botero, ya, que dibuja manos gorditas. Y acá tenemos otros tipos de manos, ¿ya? Entonces, si estamos revisando esculturas de manos, ¿ya? El desafío también tiene que ver con las manos. Coloquen atención. La Amy no sabe qué va a pasar. Un, dos, tres, vamos al desafío. Selecciona una pose de manos y dedos. Dibújala en tu croquera en tan solo 10 minutos. Lo tienen que hacer ahora ya. Yo les voy a dar 10 minutos y ustedes van a ir dibujando una posición de manos cualquiera. O sea, puede ser, por ejemplo, la mano, pueden ser dos manos, ¿ya? Puede ser la mano en posición conejito, pase amor, o un like, ¿ya? Puede ser la posición, eh, está perfecto, muy bien. La Amy me está mostrando ahí una pose, ¿ya? O también pueden ser dos manos, unas manos pequeñas. La idea es que de aquí a 10 minutos más, ¿ya? Me puedas mostrar a través de la cámara sus dibujos. Así que vamos desde la uno, dos, tres, a comenzar a dibujar. Y ese es el desafío de hoy día. Moira, ¿tienes una duda? Sí, tía, que si le iba a decir que si le iba a hacer en la croquera lo podía hacer en la diurecita. Sí, lo puede hacer. Que empezara a buscar la croquera. Claro, hazlo ahí, no hay problema. Muy bien, Vicente, vamos a ver si puedo sacarte ahora de smultiarte. No, no puedo. Sí, me extraño. Voy revisando, Vicente Acuña. Pero fue una pregunta. Usted, no sé si sabe, pero a mí me gusta dibujar con cuadraditos. Y qué lindo lo que me estás mostrando, Vicente. Y no tienes ninguna mano así hecha con cuadraditos de pixeles. Entonces, te voy a hacer una, me dejaría hacer una manito. Sí, pues hazlo, no hay problema. Vamos a ver cómo resulta. Agustina Osorio está levantando la mano. Voy para allá de inmediato. Osorio, Agustina, dígame, Agustina. En principio, la Pixelab me cuenta cómo dibujo, porque es súper fácil. En segundo, mi estilo de dibujo, yo al dibujar anime, me tiro el dibujo muy distinto a esa mano. Bueno, sí, vale, por supuesto. Acá todo vale. Si yo lo quiero hacer de forma de anime, como cómics, realista, si lo quiero hacer como con pixel, si lo quiero hacer digital a través de mi celular, también lo pueden hacer. Ya, eso era, gracias. Bueno, vamos a ver si resulta, ya. Después le van a tener que tomar una fotografía y me lo envían ya a mi Facebook o también al correo electrónico, como ya bien saben. Maximiliano López, voy a tratar de nuevo de silenciarte. Ahora sí. Háblame. No, no te escucho. Pero es que yo soy el problema. El problema es tu computador. De repente está desactivado el tema del... ¿No? Extraño. Escucha, Maximiliano, escríbeme en el chat. Voy a estar leyendo los chats ahora, ya que tengo tiempo. Ya, a ver, la Sofía Riquelme. Sofía, trata de no hacer ese dibujo, por favor. Ya, busquemos diferentes poses de mano. Ya, recuerden que puede ser el puño, ya, puede ser el conejito, puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo, ya. Sí, Paulo, me tienen que mandar el trabajo después, el dibujo. Ya. Lo primero sí que tienen que hacer es mostrármelo a través de eso. Kevin está mirando su propio dedito. Perfecto, muy bien. Catalina Suárez tiene una duda. Tienen la mano levantada. Sí, tía, tengo una dudita. Miren, yo quiero hacer esta manita así, pero la puedo hacer así, como cuadradita. Así. A ver, lo veo, más arriba. Aquí está, ahí está, estoy haciendo el dedito. Lo puedes hacer de esa forma. La idea es que sea una representación de los dedos y la mano. La idea es que primero quieras hacer como los deditos cuadraditos y después ir dándole forma. Perfecto. Muy bien, Catalina. ¿Puedo hacerlo así? Sí, lo puedes hacer así, ¿ya? Vicente Venegas tiene la mano levantada. Vicente. Muy de a poquito, chicos. Vamos a ver aquí. La Marcela Parra también está levantando la mano. Vicente, muy bien. Estoy viendo tu imagen. Perfecto, Vicente, ya lo revisé. Muy bien. Me lo envías, por favor, también al correo. Ya y así yo poder mirarlo. Más de cerca. Marcela Parra me está viendo actividad. Renato González. ¿Tiene la mano levantada, Renato? Renato, Renato. Ahí sí, Renato, dígame. ¿Te escucho? Maximiliano López. La actividad es dibujar una mano o dos manos, ya en tu croquera, inspirado en las obras de las esculturas de Mario Ida Razabal, que también hace manos, pero en forma de escultura, ¿ya? Así que ahí les dejo unas manos de ejemplo, pero ustedes pueden hacer la que quieran de la forma que quieran, con la técnica que deseen también, ¿ya? Así que vamos dibujando. Todos los alumnos que no tengan su cámara encendida después me tienen que enviar el trabajo, ¿ya? Está Paulo Gutiérrez, Latvia, Margarita, la señora Margarita, Daniel Alberto, Vicente, Marcela Parra. Ya Marcela, dígame. Marcela. Algo le pasó a la Marcela. Moira, ¿tienes otra pregunta? Sí, tía, que si podía hacer dos y ahí se va. Es que abajo quería hacer dos, pero me equivocé. Muéstrame, muéstrame tu avance. Ya, esperemos. Entonces está la Moira trabajando también. La Marcela, la había muteado, pero parece que... Marcela, ¿me escuchás? Muy bien, Moira, excelente, perfecto, muy bien, excelente. Ahí tiene la Moira. Kevin terminó, te busco, bien. Lo veo, perfecto, muy bien. Tómele una foto, me lo manda también, por favor, para tener el registro, ¿ya? Matías Soto, ¿cómo va su dibujo? Ya estoy casi terminando. Ya, vamos, vamos. Mira que quedan tres minutos. Bueno, ya he terminado uno. A ver, muéstrame. Le hice medio chiquitito. Le hice con las manos. Ah, ¿verdad? Ya, no, está bien, súper, perfecto. Eso es importante también, Matías, dibujar un poquito más grande, ¿ya? Bueno. Porque yo con las manos a mí me cuesta. Te cuesta, sí. Pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. La Samantha también terminó. Te voy a buscar, Sammy. Dame un segundo. Ya, Samantha, muéstramelo. Aquí está. Ya, déjame voltear la cámara. Déjame ver si se ve. Aquí está. Sí se ve. Déjame ver. Muy bien. Hiciste dos manos formando un corazón. Excelente. ¿Le sacas unas fotos a mí y me lo manda? Ya lo voy a hacer. Gracias. Muy bien. Muchos de ustedes ya desbloquearon el desafío. Ana, ¿cómo vas? Esto está quedando horrible, profesora. A ver, muéstrame tu avance. Es que, no. Bueno, no. Esto es horrible. Ya. Trata de terminarlo y cuando lo consideres tú que ya está bien, me lo envías, ¿ya? Recuerden que los trabajos acá no se consideran feos o bonitos, ¿ya? Sino que más bien cada uno tiene su estilo. Paulo Gutiérrez me está esperando que quiere mostrarme su trabajo. Dame un segundito, Samuel. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Paulo? ¡Ay, te veo! Perfecto. Muy bien, Paulo. Excelente. Muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla para poder ir revisando mejor sus trabajos. ¿Ya? Entonces, tenemos a Samuel Roble que tiene la mano levantada. ¿Ya, Samuel? Ya, no, pero por lo menos me intenté. A ver. Era esto. Bien, perfecto. Muy bien. Le colocas ahí tu firma de artista y le sacas una foto y me lo mandas. Ya. Ok. ¿Amy? Amy, te escucho. Está desmuteada. Sí, está desmuteada. A ver, muéstramelo. Perfecto, Amy. Por ejemplo, le pueden hacer accesorios también. Si quieren, le pintan las uñas. Si quieren, hacen un reloj en la muñeca. ¿Vicente Acuña? Ya, por fin, tía. Dígame. Lo veo. Buena, Vicente. Excelente. Muy bien. ¿Lo hiciste ahorita? ¿Lo hiciste eso? Sí. Muy bien, Vicente. Le sacas una foto y me lo mandas. El Vicente, experto en pixel art. Charlotte Macaya. Dígame. Sí, yo terminé este. Muéstramelo. Buenas noches. Muy bien. Eso. Está haciendo como este gesto, ¿cierto? ¿Así? Sí. Muy bien. Sácalo una foto, Charlotte, y me lo manda. ¿Bueno? Ok. O sea, ahí yo lo veo con más detalle después y le puedo dar alguna sugerencia. El Kevin también está trabajando. ¿Agustina? Profe, yo ya hice el dibujo, pero se lo mando por Messenger. ¿Singer? Sí, mándemelo por el Facebook y yo lo reviso después. Bueno. Ok, yo también que lo hice rápido, pero ya lo hice. Ya. ¿Lo hiciste tipo cómics? Ah, se ve muy bien. Anaís Lebran dice, damos un segundo. Entonces se podrá hacer una mano como una. Sí, pueden colocar incluso, por ejemplo, mi mano tiene un lunar, ya le puede hacer uñas. Imagínense hacer una mano como la Billie Eilish con unas uñas grandes, ya, bien estéticas. La Estefanía no va. Ah, a la Estefanía le gustó, porque a la Estefanía le gusta maquillar. ¿Cierto, Estefanía? Sí, yo me pinto la uña, hago videos de uñas también porque me hice la uña acrílica. Ajá. Y sí, estoy haciéndola con uñas postizas. Sí, está muy bien, excelente Estefanía. Ya, chicos, entonces se acabó el tiempo. Se acabó. Dejen sus lápices. Dejen los lápices. Eso, ahí la Marcela me está mostrando sus manos. Muy bien. Excelente. Ya, chicos, entonces, las personas que hayan cumplido con el desafío, como la Sofía Riquelme, que está ahí trabajando, los demás, el Enzo también. Yo sé que los demás también están haciendo el dibujo. Me lo deben enviar, ya, para poder yo darles mis sugerencias, mis comentarios, ¿ya? Y bueno, la próxima semana vamos a hablar un poquito más sobre arte, sobre cultura, y ya, ahí les voy a presentar unos nuevos desafíos que vamos a tener. Ahí el Vicente Venegas. Vicente, ¿alcancé a ver tu dibujo con un reloj? Tenía en la mano. Muy bien, Vicente, excelente. Ya, y verifiquen sus audios, ya, para la próxima, porque algo está sucediendo, quizás, las personas que usaban audífono, ahora no les conecta. Fíjense bien. Isidora Álvarez, pero su trabajo también, ya, me está mirando ahí, la estoy viendo. Y durante la semana ya también me los pueden enviar si quieren, ya, el desafío de hoy día que hicimos en clases. Espero que les haya gustado este artista chileno de nuestro país, ya. O sea, no olviden que él hace unas manos gigantes y que hasta el día de hoy es vigente. Oscar Gutiérrez, estoy tratando de desmutearte y no me funciona, pero sé que me estás levantando la manito. Ahora sí. ¿Habro, tía? Sí. Tía, ya, sí. Tía, después yo se la mando, la foto. Sí, pues, mándamelo por Facebook. Sí, por Messenger, yo le estaba hablando. Sí, sí, sé, Oscar. Ya, ya. Mándame los trabajos que me debe también, aprovechando. Ya, chiquillos, un besito. Muéstrenme sus manitos. Ya. Recuerden que muchos artistas se inspiran en esto, ¿no? En las manos, como lo hizo Mario Ida Razabal, ya. Cuídense mucho, lávense las manitos, ahí el Kevin me está mostrando su trabajo. Y espero sus dibujos de estejanía, ya. Un besito y que estén muy bien. Chau, chau. ¡Gracias!